buenas pues aquí os presento mi proyecto de mitad de buscan full staff web developer de socratec y nuestro proyecto va a sobre realizar una página web sobre coleccionistas que coleccionan objetos vale la base de este proyecto nuestro diagrama entidad relación vale tenemos dos entidades coleccionista y objeto con una relación que tiene de uno a muchos o sea un coleccionista puede tener varios objetos pero un solo objeto sólo puede pertenecer a un solo coleccionista aquí le he puesto los campos de letra para hacer el borrado lógico para no eliminarlos directamente de la base de datos sino que permanezca oculto y las dos claves primarias colectora y de obviar aquí vale luego esto me lo llevo a mysql nuestro gesto de base de datos en el cual tenemos aquí el diagrama relacionado con las dos tablitas relacionadas con la misma relación que he comentado antes con sus dos claves primarias y la clave foránea que relaciona una tabla con la otra vale y ya pues desde el punto de vista de las tecnologías que hemos usado aquí en el en el proyecto pues usado html bien esta es la la hoja de la página principal su html utilizado css esta es una hoja de estilo de css con sus propiedades para ir quitando la web colocando cada cosa en su sitio y darle colores etcétera también me ha apoyado en bustra a la hora de colocar los objetos en la página web que queden todos bien alineados y bien puestos cada uno en su sitio que no se me vayan de su lugar vale aquí tenemos el call el row etcétera vale y luego para el backend que es lo que más he usado lo que más importante era en este proyecto que hemos usado express jayes que es un framework de no y es que nos genera el proyecto automáticamente etcétera y aquí he incluido varias librerías que hemos usado por ejemplo que cript que para encriptar contraseñas conector flash todo con express sesión que para generar una sesión de dentro de la web y que desaparece cada vez que recarguemos navegador y es muy seguro para la hora de loguearte también hemos usado morgan que nos del estado de cada petición múlter que para el tratamiento de archivos más igual que para la conexión a la base de datos no de mails que para enviar los correos a los usuarios que se registran o para recordar contraseñas no demos para recargar el servidor ser el ser fábico para que se vea el iconito en la parte de arriba del navegador esto está aquí arriba y bueno yo yo ahí es para dar un identificador único a cada imagen que subimos por ejemplo este código de aquí este de aquí está aquí aparece el nombre porque no el usuario no incorporó imagen a la base de datos y le pusimos una por defecto vale y bueno como tecnologías ya está descrito la introducción y ahora vamos a ver la página web la página web es esta de aquí amigos de las orquídeas vale es un hobby que tienen que tengo y bueno quería mi primer proyecto para hacerlo todo relacionado con eso aquí tenemos un napa con diferentes colores colores cada que hacemos joven de inicio y un iconito aquí para pincharle que también nos lleva al index un footer que es donde tenemos los iconos de mis redes sociales totalmente funcionales ahora luego los probaremos y bueno aquí podemos entrar tanto a los usuarios que tenemos en la página web como a las orquídeas por ejemplo si entramos primero a las orquídeas aquí tenemos las fotitos que nos van incorporando en este caso los tengo dos para que se van añadiendo las fotos que de los usuarios que vayan poniendo por sus perfiles y bueno y luego los coleccionistas que aquí los tenemos este no es tan feo este simplemente es la imagen de avatar que subo por defecto de aquí la otra persona que tenemos vale para acceder a la ficha de de cada de cada usuario pues puedo pinchar desde aquí es de su foto pin o desde nuestras orquídeas en cada orquídea pinchamos y nos lleva al perfil de esa persona que tiene todos sus fotos vale ahora somos usuarios nuevos hemos entrado a la web y nos gusta pues nos registramos como lo registramos pues la pestaña de registrar de nos vamos ponemos nombre juan apellido sánchez email juan arroba juan puntocom por ejemplo le podemos poner de un usuario que ya tenemos la base de datos por ejemplo este un teléfono y si no le suben ponemos ninguna imagen adjunta podemos a guardar me dice uy el email ya está en la base de datos pues tenemos que meter otro nuevo porque ese ya lo tiene un usuario vamos a guardar y aquí tenemos el usuario creado vale ahora para añadirle si queremos añadirle alguna fotito a este usuario o si queremos editarlo por lo vamos a hacer de dos maneras la más genérica si le quieres darle una orquídea que está como si fuésemos el administrador de la web y entonces pues ponemos el nombre juan una descripción por ejemplo en el caso que es una orquídea de endrobium rosa cuesta 10 euros se la vamos a meter a juan y aquí igual sube una foto si no ponemos ninguna foto sube una por defecto vale aquí la tenemos vale entonces ahora pues si quiero ver la foto o sea editarla o cambiar algo del perfil también me lo veo pongo juan pongo su contraseña me dice uy el usuario ya existe la perdón el email ya existe algo nos hemos equivocado pues volvemos a introducirlo y si ahora ponemos bien el usuario la contraseña nos mete dentro y ahora nos pone los dos botones de editar y eliminar aquí podemos editar el perfil como añadirle orquídeas y aquí podemos editar la flor como eliminarla por ejemplo si queremos eliminarla y se elimina de aquí que el usuario ya que se quiere dar de baja a nuestra parte de nuestra plataforma pues desde aquí sería también el único sitio donde se puede dar de baja se tiene que loguear entonces entra a su perfil y entonces dice me quiero eliminar dice adiós y éste ya son los dos usuarios que teníamos al principio esto como lo he hecho pues esto quería enseñaros lo y lo he hecho a través de la librería que os he mostrado antes de la librería de flash perdón y sesión express entonces aquí por ejemplo cuando hace el login y el login es correcto aquí se crea una variable flash perdón un objeto flash que ya el denominado aid y esto se recoge en una variable aquí arriba aquí 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 la recogemos y entonces en la vista donde mostramos el usuario podemos ponerle un if que para que en caso de que exista esta variable de sesión nos muestre los botones eso quiere decir que cuando el usuario se ha logueado correctamente vale entonces nos mostraría los botones entonces podremos editar tanto su perfil como sus orquídeas vale bueno y además la página web tiene un responsive tanto de tablet todo funcional coleccionistas nuestras orquídeas nueva orquídea login registrar de como de móvil vale coleccionistas nuestras orquídeas vale también decir que tanto los coleccionistas como nuestras orquídeas están ordenados por fecha de llegada o sea el último que se ha registrado son los primeros que aparecen tanto las orquídeas como los coleccionistas vale pues bueno espero que os haya gustado y bueno seguiré subiendo algún proyecto y que más que vayamos haciendo en el bootcamp vale hasta luego y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.